Bueno, vamos a por el reto 15 Esta vez vamos a hacer 6 ejercicios Una serie va a durar más tiempo Va a durar aproximadamente unos 12 minutos Con los respectivos descansos Unos 12 minutos Y solo os voy a pedir que hagáis 2 series Si tenéis fuerza y sois valientes Y podéis hacer una tercera bien Pero solo os voy a pedir 2 series Que van a ser unos 24 minutos aproximadamente Si le sumas el calentamiento van a ser unos 30, 30 y algo Bueno, trabajo de fuerza en general todo el cuerpo Siempre busco trabajar en el mismo reto Busco trabajar en general todo el cuerpo Y siempre cardio Para que vayamos quemando un poco más Las calorías gastadas aproximadamente Depende de la intensidad 350, 400 Ya sabéis que depende de la intensidad que vosotros le deis Aconsejable es que os pongáis un pulsómetro Como llevo yo Y le tenéis que poner la edad del peso Y os va a decir las calorías que vais a gastar en ese tiempo Es la mejor manera de saberlo que cada uno va a gastar Bueno, dicho esto No entretengo más Solamente deciros que Suscríbete Que le des a me gusta Y comenzamos con el calentamiento Empezamos con rodillas seguidas Estira bien los brazos y la pierna Intentando apretar los abdominales Grande, lejos Repite Repite Aventamos ahora la parte posterior de la pierna Eleva Brazo Estirando también la cintura Arriba Sigue Estira bien el brazo Más Más Arriba Cuatro seguidas Uno Dos Tres Cuatro Mantenga también fuerte Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Arriba Flexiona Flexiona y arriba Y arriba Y giro Y giro Arriba Flexiona y arriba Flexiona y giro Pintura 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 Flexiona y arriba Con giro Flexionando Y arriba y giro, vale, marcha, sube, alternando brazo, atrás, grande, atrás, grande, grande, rodilla, rodilla, ahora, eleva y aprieta el abdomen en brazos grandes, hay que ir movilizando un poquito el hombro porque hoy como material utilizamos pesas, puedes utilizar de un kilito o sin pesas, o incluso de dos si estás fuerte, dos seguidas, dos rodillas, y dos, y uno, y dos, arriba, arriba, y dos, 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 dos, y dos, y dos, y dos, y dos, dos, y dos, y dos, dos, y dos, y dos, dos, y dos, dos, y dos, y atrás, dos, tres, un, dos, tres, aprieta el abdominal, no hace falta dar una patada muy grande, solo es para calentar, arriba y un, dos, tres, un, dos, tres, arriba, y con esto, respira, hemos terminado calentamiento, comenzamos la rutina catorce, empezamos con la explicación de nivel básico o avanzado, empezamos con el avanzado, paso avanzado, el mismo paso básico, el primero sin material, son solamente saltos, bajando aquí la sentadilla, que la rodilla no sobrepase la punta del pie, ese es el nivel avanzado, el básico, puedes hacerlo solamente amagando el salto, sin hacerlo, como que salta, pero sin saltar, vamos por el siguiente ejercicio que es con pesas, puedes hacerlo sin pesas también, es abrir mucho los brazos porque queremos trabajar un poco el hombro, la parte anterior y un poco la superior, también trabajas un poco la posterior, pero sobre todo la anterior, y elevar rodillas, apretando mucho los abdominales, ahí, con energía, el nivel básico sería sin las pesas, el mismo movimiento, bueno, pues volveríamos a repetir otra vez, el primero y este, todo ello con descanso de 20 segundos entre cada ejercicio, terminando esto, vamos a por otra tanda de ejercicios, son sentadillas, y elevamos aquí, buscamos trabajar la cintura, entonces baja, cintura y cambiando la pierna, gírate hacia la pierna, baja y te giras apretando esta zona, ese es el levantado, para el básico, bajas un poquito menos y subes, pero sí que cuando subes sí que apretas mucho la cintura, ¿vale? Siguiente, en el suelo, abdominales, vamos a elevar desde aquí atrás, brazo, pierna contraria, ayudándote con esta mano, es decir, ahí, sube y cambias, tienes que subir hasta ahí, hasta ahí, apretando muy fuerte, el nivel básico sería sin elevar tanto, es decir, brazo y pierna contraria, puedes poner una mano detrás de la cabeza, y ahí, y ahí, es bastante fácil, incluso si ves que el cuello te molesta, puedes hacerlo sin subir la cabeza, pero sí que tienes que apretar mucho los abdominales, bien, se ha repetido otra vez, el ejercicio anterior, repetiríamos los abdominales, luego volvemos con la pesa, con la pesa, y hacemos siempre la misma pierna, aquí atrás, y ahora sí que lo hacemos grande, desde atrás, muy lejos, y arriba, brazo, pierna contraria, cintura muy fuerte, trabajamos mucho abdominal, la pierna y el brazo, ese es el ejercicio avanzado, el básico, sin la pesa, lo puedes hacer un poco más suave, sin levantar tanto la pierna, después de este ejercicio, el que haríamos, salta un poquito atrás, rodilla, salta, lleva muy atrás la pierna, rodilla, este igual que avanzado, como básico, es facilísimo, lo podéis hacer los dos, no requiere tampoco mucho esfuerzo, y se volvería a repetir los dos ejercicios últimos que hemos hecho, pero esta vez cambiaremos de pierna, porque siempre se haría la misma, si es que tienes que recordar, con que pierna lo has hecho, empieza con la derecha, así es más difícil olvidarse, preparados, bueno, comenzamos, no sé si os he dicho antes que son 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso, comenzamos con los saltos, bien, aquí, salto, salto, intenta guardar fuerza para las dos series que vamos a hacer, no te canses en el primer ejercicio, haciéndolo demasiado fuerte, que nos queda todavía mucho, bien, saltando, saltando, sigue, trabajamos aquí mucho las piernas y cardio, flexiona, flexiona, 5, 4, 3, 2, 1, bien, descansa, os voy recordando que ahora va con las pesas, así es que podemos ir ya cogiendo pesas, o sin ellas, cerrando las rodillas, mantén siempre el abdominal, los abdominales, el core, siempre muy fuerte, como hundiendo el ombligo hacia adentro, si ves que al utilizar las pesas, empiezas a notar sobrecarga en la zona del trapecio, sueltas las pesas, y sigues con los movimientos y las pesas, continúa, fuerza en el abdomen, abriendo bien, cerrando, fuerza, nos quedan solo 5, 4, 3, 2, 1, bien, descansa, repetimos otra vez el primer ejercicio, que son los saltos con sentadilla, preparados, 3, 2, 1, trabajando piernas, vamos, salta, salta, 10 segundos más, venga, podemos, sigue, vamos, 3, 2, 1, bien, pesas, esos brazos fuertes, hombros bonitos, 2, 1, comenzamos, con energía, suelta aire, cuando llevas las pesas hacia adentro, continúa, abdomen fuerte, se vea poco, 7, 4, 3, 2, 1, 1, vale, vamos a por otra tanda de ejercicios ahora, recuerda que el primero es sentadilla, bajando bien, que la rodilla no sobrepasa la punta del pie, y arriba apretando bien la cintura, 4, 1, empezamos, fíjate, culete un poco atrás, la espalda recta, arriba, el terreno, una y una, aprieta aquí la cintura, y sigue, venga, ánimo, se trabaja mucho las piernas, y cardio, nos suben mucho las pulsaciones, para quemar más, sigue, venga, bien, descansa, iremos ahora por el trabajo abdominal, el suelo, venga, 10 segundos más de descanso, te vas preparando, te lo recuerdo, aquí atrás y arriba, si quieres ser básico, solo ahí y alternar, comenzamos, atrás, sube, cambia de brazo y de pierna, atrás, sube, me voy para el lado, el equilibrio, atrás, arriba, ahí, trabajar brazo, pierna, abdominal, cardio, perdón, muy completo, arriba, arriba, muy bien, de pie, porque repetimos este ejercicio otra vez, así es que prepárate, coge fuerza, y empezamos, apretando cintura, aquí que lo veas mejor, cadera atrás, rodilla no sobrepasa la punta del pie, y apretando aquí cintura, sí, continúo, continúo, 3, 2, 1, vale, repite ese abdominal, vamos al suelo ya, comenzamos, vamos, arriba, fuerza, brazo, pierna contraria, el core que se las donen muy fuerte, venga, nos queda poco, bien, nos queda la última tana de ejercicio, te recuerdo que harás con pesa sin pesa, la patada, así es que, vamos a coger solo una, mano, pierna contraria, empezamos, desde atrás, lejos y aprieta fuerte la pierna, la pierna de apoyo, mira, flexiónala un poco y también la trabajas, al estar apoyando y estabilizando el cuerpo, está trabajando también glúteos, hace un pequeño giro y estira bien el brazo, venga, que nos queda ya poco, 5, 4, 3, 1, va, luego haremos la otra pierna, me imagino, no sé si habéis empezado con la derecha, yo empecé al final con la izquierda, recordad con qué pierna habéis empezado, porque ahora vamos con este otro ejercicio, que es un saltito atrás, dos rodillas, pam, 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 empezamos, y ahí fuerza, rodilla hacia los brazos, buscando un poco de trabajo de cintura, esta pierna flexionada, y arriba, este es el más fácil de todos, menos más que está el último, porque si el más fuerte lo ponemos el último, entonces nos cuesta mucho más, sí, bien, vamos a poner la pieza, antes dije que he empezado con la izquierda, pensando, no, empecé bien con la derecha, se me cursó ahí un poco el cable, preparados con la otra pierna, va, venga, lo importante es al final hacerlo bien, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, vamos, que nos queda ya un poco de esta serie tan larga que hacemos hoy, y sigue, aprieta, core, el core, siempre que diga core, es el abdomen, sigue, 4, 3, 2, muy bien, muy bien, y el último que era este ejercicio tan fácil que hemos hecho antes, que es el último prácticamente, que parece que es para bajar pulsaciones, además, que le hemos subido, nos hemos subido mucho, 165, a veces hemos llegado a las 170, vamos allá, saltito, venga, que estos son los últimos 40 segundos, con energía, y, 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 bueno, muy bien, primera serie terminada, y, ahora descansamos, dos minutitos, yo ahora ya os dejo, que repitéis vosotros la misma serie otra vez, una serie más, si te ves capaz, tres, pero, solo os pido hacer hoy dos series, porque, estas han sido, de más larga duración, y bastante intensas, calorías, como os dije antes, de 150, para arriba, depende de la intensidad, suscríbete, por favor, un beso, dale a la gusta, y nos vemos en el siguiente reto, y nos vemos en el siguiente reto.